Bueno, voy a hacer, voy a intentar de hacer flan en el microondas. Ya tengo uno hecho, pero no se me ha grabado bien, vuelvo a repetir. ¿Vale? Mirad, creo que lo vais a ver. Voy a quitar el plato. Vamos al revés. Aquí pondré en este bol, pequeñito. Bueno, a ver. Duro el huevo. Un huevo. Entero, ¿vale? Un huevo entero. Yo le voy a poner dos cucharadas colmaditas y media de azúcar. Un poquito de vainilla líquida. Y aquí tengo como medio vasito de leche. Bueno, no la pondremos toda. ¿Vale? Esto ahora lo voy a batir. Me he dejado la batidora pequeña. ¿Vale? Esto ahora lo voy a batir bien, 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 bien batido. ¿Vale? A ver si se rompe el huevo. Ahora lo batiré bien batido. Os lo enseño. Y mientras lo voy a decir, aquí, en la tacita, o en un vaso, donde queráis, podéis hacer el azúcar vosotras. Como tengo este, voy a gastar de este, ¿vale? Que es el mismo que lo he puesto en el otro. Vale. Lo pondré que cubra bien el culito de la taza. Lo acomodaré bien. Ahora voy a batir esto y traigo el colador. Vale. Aquí estamos ya bien batido. Y ahora despacito. Porque a veces queda algún hilito del huevo. Y despacito. A la taza. El otro me ha quedado más alto porque la taza es más reducida. Vale. ¿Veis? Siempre queda aquí un poquito de la clara o algo. Y ahora me voy. Con esto al microondas. Dos minutos. Cada minuto lo miráis. Abrís y miráis. ¿Vale? Y ahora os lo enseño cuando ya esté frío. Bueno. Ahora hay que dejarlo enfriar. Veremos. Este me ha quedado diferente al primero que he hecho. Que os lo voy a enseñar. Hasta aquí. ¿Veis? Ya veremos cuando lo desmolde. Os lo enseñaré. Lo he visto en... Ahora no recuerdo si ha sido en Instagram o en TikTok. No recuerdo. Veremos si lo de los dos minutos funciona bien para que haya quedado bien cocinado. Venga. Hasta ahora. Vale. Pues vamos a sorprendernos a la vez. Vosotras y yo. ¿Veis? Aquí está. De principio. De bonito no tiene nada. Lo he perfilado un poco con la punta del cuchillo primero para ver si ahora nos sale mejor. Con que vamos a ello. ¿Vale? Bueno. Pues... Como os digo. De bonito. No es muy bonito. De vista. Pero para hacer un flan rápido y exprés. No ha quedado mal. Lo voy a decorar un poquito. Y seguimos. Que se me olvidaba. Casi no os lo enseño. Vale. Le he puesto un poquito de nata. Un poquito más de caramelo. Este caramelo es flojito. Me gusta más el de otra marca. Pero no había el día que compré este. Y claro. Pues hay que... Que gastarlo. Bueno. Pues a ver. Esperad. Un poquito mejor así. Acabo de decorarlo. Vale. No sé si vosotros lo veis. Le he puesto... Fideos de colores. Pues le hacemos una fotito. Y luego subo. Bueno. Voy a cortar para que veáis. ¿Veis? Por dentro. La textura. Está bastante bien. Aunque voy a comer. Está bueno. Sí, sí. El sabor está bueno. Lo que a mí para mi gusto. Pero bueno. Tenía que ponerlo para decorar. Los fideos de olito. No me gusta la textura. Pues venga. Un flan rápido. Hasta pronto.